¿Qué derechos? Si yo tuve muchos derechos. ¿Tenemos derecho a nuestro país? Tenemos derecho a todo. Tuve derecho a alimentación. Tuve derecho a beca indígena. Gracias a la beca indígena que yo tuve derecho con mi hermana, porque somos cuatro mujeres, porque mi familia es grande, con mi hermana más pequeña recuerdo yo lindos momentos cuando retiramos nuestra beca indígena. Según tú, sin derechos. Logramos comprarnos en esos años un computador nuevo. Juntamos la plata con la de mi hermana y nos van a comprar un computador nuevo para estudiar. Y tú me estás hablando que acá en Chile no hay derechos y que los empresarios los defendemos. Yo defiendo al empresario. Gracias que existan los empresarios. Gracias a ellos tú tienes donde ir a un supermercado y alimentarte, porque si no, estarías comiendo de la basura. Gracias al empresario hay trabajo. Si no, no tendrías cómo generar dinero. Gracias al empresario también hay colegios particulares y subvencionados en donde es una educación de mejor calidad para que tú sepas. Gracias al empresario, Chile debe crecer. Creo que el que no entiende eres tú. Creo que estáis bien perdidos. Echándole basura al rico, porque tú eres un resentido de la sociedad, porque te has metido toda tu vida en tu cabeza, que debes ser pobre y que te debes regalar todo. No seas aprovechador, porque aquí en Chile las cosas se ganan. Y privilegios tenemos todos. El que no tiene plata tiene derecho a una salud gratis. Y el que tiene un poquito más puede sacarse un bono para una salud un poquito más digna. Y el que tiene dinero, obvio, con su esfuerzo, tiene derecho a una salud privada. O sea, tenemos libertad. Lo que tu presidente no quiere. Porque el presidente no quiere libertad para nosotros. Así que te voy a pedir que por favor dejes de...